¡Suscríbete al canal! La Secretaría de la No Violencia de la Alcaldía de Medellín acompaña a los ciudadanos y ciudadanas que quieran marchar pacíficamente, que quieran movilizarse. Los invitamos a que lo hagan de esta manera, con expresiones artísticas y culturales, reclamando sus derechos, pero también en el marco de acciones pacíficas. Nosotros desde la Alcaldía de Medellín no queremos que salgan lastimados, queremos que todas las personas que participan de la movilización y de la protesta, tanto ciudadanos y ciudadanas como miembros de la fuerza pública y también nuestros equipos, regresen a casa sanos y salvos. Existen algunos protocolos de actuación para contingencias que están dirigidos a establecer los niveles de referencia para que los ciudadanos sepan actuar ante un evento de riesgo público, teniendo en cuenta los tres momentos del antes, durante y después del evento. Las recomendaciones que hacemos para las personas que van a marchar son que principalmente usen elementos de bioseguridad. El COVID-19 sigue presente en la ciudad y la idea es cuidarse para prevenir el contagio del virus, cargar agua, hidratación. Es muy importante que la gente que va a marchar en el desgaste de las caminatas, que suelen ser muy largas, se deshidraten. Entonces es muy importante cargar hidratación, alimentos que sean de fácil consumo, en caso de que se presente algún altercado, algún hecho de violencia o que haya confrontación con la fuerza pública. Lo más importante es identificar a las personas de la administración que estamos acompañando la marcha por si requieren algún tipo de atención. La comunicación durante las manifestaciones es indispensable. Contactar a las personas que lo esperan en casa es una buena manera de brindarles tranquilidad. Al igual que llamar a las líneas de atención disponibles para atender casos de emergencia que surjan en los trayectos. Suele haber puntos APH en el recorrido, personas voluntarias que están ahí como APH o los APH dispuestos desde la administración municipal. También hay personal de la personería de Medellín que está presente en el lugar para estar garantizando los derechos de los y las manifestantes. Entonces estar en contacto permanente con las autoridades que están presentes en el lugar y que pueden apoyar en caso de que se requiera la garantía de los derechos de las personas que se están movilizando. Hay líneas de atención también que dispone la alcaldía de Medellín, hay líneas de atención que dispone la personería para que las personas lo requieran. Y en caso de que haya algún herido, nuevamente entonces también pedir la atención al 123 para que cuando hay un herido de gravedad, pues alguna ambulancia pueda llegar al lugar y se pueda dar el traslado. Ante las amenazas, el reclutamiento forzado y el uso de niños, niñas y adolescentes, marque el 123 social, 122 Fiscalía General de la Nación o 141 para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para víctimas por desaparición forzada, se puede comunicar al 122, opción 7, Fiscalía General de la Nación. Si están violentando sus derechos, al 302 18 30 29 o al 308 73 62 17 o al 305 34 7 335 Personería de Medellín. Es importante que usted siga los siguientes consejos. Conserve la calma y evite correr. Sitúe los números de emergencia locales y nacionales en lugares visibles y en los teléfonos celulares. Conserve y preserve la vida en todo momento, siendo consciente que la vida es más importante que los bienes materiales y está por encima de los mismos. El personal de seguridad debe cerrar las rejas y las puertas de protección, manteniendo un estricto control sobre las personas que ingresan. Evite el uso o porte de elementos llamativos. Mantenga a la mano sus objetos personales y documento de identificación. Por esos días, utiliza calzado y ropa cómoda para llegar a las instalaciones de la empresa. Tenga en cuenta información dada por los sitios web oficiales respecto a manifestaciones para desplazarse por rutas de mayor seguridad, evitando las aglomeraciones. Si se moviliza en vehículo, es importante mantener los vidrios arriba y el cinturón de seguridad puesto. Evite comentarios acerca de las dinámicas de seguridad de las zonas en las que se encuentra, salvo si es información oficial. No suministre información personal de otros funcionarios y la empresa que no correspondan al objeto misional. De ser necesario, busque refugiarse en un espacio seguro, lejos de ventanales o de objetos que puedan caer. Identifique previamente la ubicación de botiquines, extintores, pulsadores de alarmas, salidas de emergencias. Los invitamos a movilizarse de forma pacífica porque Medellín ha sido ejemplo de eso y queremos que así siga.